Buenos días chicos, nos despertamos en el Silent Day, por eso no podemos hablar muy fuerte Hoy es un día súper especial para la gente de aquí de Bali Hoy nos encontramos a día 11 de marzo Y este día celebran una fiesta muy importante aquí Que como hemos dicho es el día del silencio En el cual nadie puede salir de sus casas Es tipo como una cuarentena ¿Y por qué hacen esto? Vamos a remontarnos al día anterior Ayer como pudisteis ver había como unas carrozas Donde todos los poblados de aquí de Bali Pues creaban un tipo de monstruo, un demonio Y cada monstruo pues tiene un significado Y una historia detrás, digamos que son como leyendas Y es que ellos creen en los espíritus malos Y lo que hacen estos demonios es representar a los espíritus malos Se tiran todo el año preparando estos monstruos Que están hechos de bambú y papel Me parece increíble Y por spam también Y por spam por dentro, sí Pero tienen un acabado increíble O sea, parecían reales La mayoría miden como 2-3 metros perfectamente, ¿verdad? Sí, son bastante, bastante altos Otra cosa de decir que aquí en Bali Sinceramente hemos visto más templos Que propias casas realmente Están súper involucrados en la cultura En la religión Que la religión es hinduismo Entonces para nosotros el día de ayer fue muy heavy En vídeo yo creo que no se aprecia ni la mitad de lo que fue Pero ver toda la gente volcada en los monstruos Que representan los espíritus malos Toda la gente siguiendo a los monstruos Haciendo bailes, como visteis en el día de ayer Pues nos dejó muy chocados El templo jefe de cada barrio, por así decirlo Hay un montón de gente joven Porque la mayoría de la gente joven Que organizaban, construían los monstruos Y organizan un baile Que ese baile pues tiene una historia Es la historia del monstruo Y es bastante fuerte ver como los niños jóvenes Pues sienten ese baile Y cada tipo de baile tenía una música diferente Que la música aquí es toda percusión Son platillos y tambores Después de hacer los bailes que visteis ayer Nos quedamos un poco locos Porque nos explicaron que antes de la medianoche Tenían que quemar al demonio Que era cada monstruo Para que al día siguiente hubiesen menos espíritus malignos ¿Vale? ¿Y qué pasó? Estábamos en un campo de fútbol Y todo el mundo se fue Y nos quedamos tipo Guau, estábamos aguantando Para ver la cremación Que tenía que ser espectacular Y al salir al final Cuando acabó ya todo el espectáculo Se acaron a todos los monstruos de ahí Y cada monstruo Que es como de cada barrio Pues se lo llevaban como Pues a su barrio Y nosotros perseguimos Bueno perseguimos Encontramos a uno por el camino Y nos quedamos ahí presentes un rato Recalquemos que aquí No hablan muy bien inglés Por lo tanto Era muy difícil para nosotros Preguntar dónde los quemaban O sea me refiero Nos costó un rato encontrar un monstruo Vaya Porque muchos nos decían que no lo quemaban Pero era porque Era mal entendido Tipo no había comunicación Bueno Y al final encontramos a unos Que si nos entendieron Nos dijeron que nos podíamos quedar Si finalmente llegamos Y cuando llegamos Pusieron el monstruo Ahí en medio de la calle Al principio los niños Los más pequeños Pues empezaron a coger al monstruo Y a pegarle Y a arrancarle las cosas Los dedos Los dedos Le daban puñetazos Le daban puñetazos Y todo Pero dejaron el monstruo Ahí quieto Los adultos Bueno Hinduistas A fuego yo creo Ponen un mantel Tipo picnic En el suelo Y ponen sus cestas Con todos los Digamos Elementos o materiales Que necesitan Para así purificar Al monstruo Y dar las gracias A Dios De que no les pase Nada malo Y para así tener Un buen karma Buena vida Etcétera Entonces pues pusieron Su mantel Y estuvieron perfectamente Una hora Una hora Purificando Habían dos monstruos Purificando a los dos monstruos Echándole un montón De inciensos Que era Flores Primero de todo Primero de todo Lo que hacían era Un rezo Tenían una campana No, no Todo el rato Hacían el rezo Sí, bueno Tenían el rezo Estaban con la campana Había el gran cerdote Por así decirlo Era un rezo constante O sea Todo La hora Estuvo el hombre Tipo Haciendo sus cosas Increíble Sí Y después tenían Agua 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 transparente Agua con colorante rojo Y después Una Una especie como de sal Y lo que hacían primero Era limpiar al monstruo Lo bautizaban así Le tiraban agua Lo limpiaban Lo purificaban Bueno, durante toda esta hora Lo hicieron unas tres o cuatro veces Limpiando Mientras el sacerdote de al lado Pues tocaba la campana No sé Yo creo que estaban contados Los nombres de Sí, sí, sí Hombre Yo O sea, lo que sí que vi No sé lo que hacían exactamente Porque estábamos un poco alejados Tampoco ya vamos a ponernos a mirar Pero Estaba todo súper Calculado Pautado Súper pautado Súper calculado Me refiero El hombre se ponía así a hablar A tocar Yo qué sé 20 campanadas Luego 30 Luego Y las mujeres igual En algunas partes Si te fijas Daban una vuelta entera En algunas solo iban por delante En algunas por detrás Una locura Entregaban un montón de ofrendas Aquí es normal que diariamente Pues entreguen ofrendas Pero ese día pues Pusieron un montón de ofrendas A los dioses Por así decirlo Y finalmente llegó el momento tan esperado El momento de la cremación Ya cuando el monstruo está Ya cuando han hecho su rezo Han purificado al monstruo Y todo el ritual está acabado Finalmente desmontan al monstruo Literal con una sierra Lo cortan Era momento Lo que pueden Lo romper Los niños se colgaban Era momento de romperlo Nos dijeron romperlo Romperlo Nos motivamos Le pegamos al monstruo Fue un momento increíble Porque estaban todos en redonda Pegando al monstruo Animando Había mucha gente Y lo bueno es que al principio Éramos solo nosotros de turista O sea era todo gente local Al final acabó viniendo un grupo De guiris como nosotros Pero estuvo muy chulo Hicieron una hoguera Y entonces fueron tirando El monstruo a partes A partes, sí Y mientras lo quemaban Pues también había como un cántico Al fondo Que lo hacía el hombre El mismo hombre O sea era como un rezo constante Por eso te digo Fueron dos horas de rezo Y cuando el monstruo se quema Desaparece el espíritu maligno Digamos, ¿no? De ese monstruo La gente pasa la noche Y se despiertan En el día del silencio Que es hoy día 11 de marzo Un día súper único Ellos consideran que Hoy, 11 de marzo Vienen los espíritus malignos A la ciudad Y para que no los vean Y les pase nada malo Pues lo que hacen es Esconderse en sus casas De 6 de la mañana A 6 de la mañana Del día siguiente Pasan 24 horas Encerrados en casa Sin poder cocinar Poder encender las luces Salir de casa Sin utilizar teléfonos móviles O sea, no pueden hacer nada De su vida cotidiana Lo único que tienen que dedicar Este día Es a purificarse Para ello hacen yoga Y medicación, por ejemplo Entonces, claro Nosotros estábamos aquí Bueno, estamos aquí En la minivilla Que hemos cogido Con Tomás y Cinta Y bueno, a ver Hay que decir Que nos hemos despertado tarde Hemos aprovechado a dormir Sí que hemos cocinado Lo que no hemos hecho Es salir de casa Ni encender ninguna luz No puedes hacer sonido ¿Por qué? Porque si tú haces sonido El vecino Que es de aquí Se la juega A que el espíritu malo Venga aquí A esta zona Entonces, por ejemplo Antes nos hemos tirado A la piscina Y nos ha dicho Por favor Bajar el volumen No hagáis ruido Porque la cosa es que Si ven que toda la isla Está vacía No hay ningún humano Y no hay ruido Pues los espíritus malos Que vienen aquí Ven que todo está vacío Y así se puede vivir La historia de los espíritus No toda la población Se la toma súper a pecho La otra parte de la población Que no cree que sea por los espíritus Lo toman a nivel personal De que tienen un día al año Para meditar Conocerse a sí mismos Reflexionar sobre su vida También así Al ser un país Con mucho coche Mucha moto Mucho ruido Contaminación acústica Pueden limpiar el ambiente Digamos Como se hizo en cuarentena También en esta religión Se cree mucho en el karma Y hoy es día de purificar el karma Y generar un nuevo karma Para así en el próximo año Tener un buen karma Y que las cosas funcionen Como deben de ser Hoy es Como hemos dicho 11 de marzo 2024 Hay que decir Que celebran muchos días al año Pero esta es de las traiciones Que solo existen O sea, esta traición Solo existe en Bali No se hace en ningún lugar más del mundo Ni siquiera en las islas de al lado Nada Ni en Chile Ni en Los Api Nada, nada, nada Entonces nos parece una oportunidad increíble Hemos conocido la cultura a tope Y nos sentimos muy privilegiados De poder estar aquí hoy Aunque estemos encerrados Pero el silencio que hay Eso es escuchar a los gallos Escuchar a los gallos A los perros Pero ya se ve que los pajaritos Pues están más activos O sea, es un país donde Es muy natural todo Pero hay contaminación Acústica y de motor Y de motor también Porque son vehículos antiguos Y sacan un montón de gases Y la verdad Que cuando tú vas por la calle Cuando hay mucho tráfico Porque son países Donde hay muchísimo tráfico Pues respiras contaminación Un montón Hemos puesto un foco Porque de repente Se ha nublado Y se está haciendo de noche Aquí oscurece en marzo A las 6 de la tarde Y ya es oscuro Cabe recalcar Que cuando decimos Que no abre nada Y no se puede hacer nada No es solo por voluntad Es que no se puede hacer nada Tipo Los restaurantes están cerrados Los médicos están cerrados O sea, escuelas están cerradas No trabaja nadie Ni Deliveroo Ni nada Por lo tanto Lo que hacen es cocinar El día de antes Y dejan la comida preparada El día de antes No se puede usar el gas No se puede usar el electricidad Nosotros, a ver Bueno, lo hemos usado Porque... No, a ver Y nos enteramos ayer Y respetamos la de esto Pero si tenemos hambre Te vamos a cocinar Sí También hay que decir Que si te ven por la calle Por ejemplo Seas turista Y no lo sepas Si te ven por la calle Y te pilla la policía Que la policía Es a lo mejor La única persona Que puede estar por la calle Y no creo ni que haya No lo hemos intentado Pero te llevan Te pueden llevar hasta preso Y es una multa De una cantidad de dinero Bastante alta Y te vas al carabazo Que no la tomó un gusto Alguien mal Y yo creo, ¿no? Lo que hemos hecho hoy Quería decir Nosotros hemos despertado tarde Tranquilos Nos hemos bañado en la piscina Hemos comido Ahora hemos estado un rato De relax De la cama No meditando Pero, bueno De relax Purificando el alma Sí, purificando un poco el alma Que llevamos ya un buen trote Sí, ahora estábamos descansando Un poco más Y lo que vamos a hacer Es vamos a hacer algo De meditación Yoga Por probar No somos expertos En ninguna de ambas Pero nos hace ilusión Como a probar A ver qué tal Entonces, bueno chicos Hoy no podemos enseñaros Bali Pero os hemos explicado esta historia Que creemos que es muy guay Si podéis venir algún año Merece mucho la pena Perdéis un día Pero tampoco lo perdéis Porque con el día anterior Y ver a la gente tan volcada Es que merece muchísimo la pena Entonces vamos a dedicar el día A estar relajados Disfrutar Escuchar el ruido de la piscinita El ruidito de los pajaritos Que normalmente no se escuchan Claramente Esperamos que os haya gustado Nuestra explicación No hemos hablado muy fuerte Ni hemos hecho mucho Porque ellos un día hacen Si hablamos muy fuerte El vecino Se enfada Esperamos que os haya llamado Tanto la atención como nosotros Yo creo que no es nada conocida Esta fiesta aquí Aquí no En España Entonces Si podéis venir Disfrutaréis mucho De un día tranquilo Entonces nada Vamos a practicar un poco Lo que ellos practican El vecino de adelante Y la mujer son muy simpáticos Tal vez les pedimos ayuda Como veis no hay nada de ruido Bueno, los gallos Los gallos Tenemos gallos de pelea Aquí enfrente Sí, porque aquí Los gallos O sea, el deporte nacional Es la pelea de gallos Y aquí tenemos al vecino Pues que tiene todo de gallos O gallos Tipo en jaulas Y que son para pelear Antes he salvado aún Y seguido corriendo el gallo Se ha atacado un Pero el hombre nos ha enfadado No Libro de la vuelta a capturar Entonces nada Bali es increíble Es muy bonita en las playas Muy bonito La bebida en el beach club Muy bonito todo esto Qué famoso Pero qué mejor que conocer El hinduismo Y cómo viven aquí Realmente los locales Que son O sea, es su país Bueno, es su isla Entonces Nada Nos ha encantado chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis un poquito más De esta cultura Que nosotros no teníamos ni idea Ya sabéis Si venís en marzo Pues no sé si cada año Es el mismo día No, no Es calendario lunar Es calendario lunar Mirad bien Cuando vengáis a Bali El calendario lunar Porque si no Disfrutaréis Bueno, de un día así Tranquilitos en casa Entonces nada chicos Vamos a estar relajaditos Esperamos que os haya gustado Y nada Un vídeo diferente Pero creo que también A veces va bien Aprender un poco ¿No? Sí, sí Nunca va mal Tampoco podemos hacer nada chicos Lo sentimos No podemos salir de aquí Aprende con asilvestrados Aprende con asilvestrados Mejor que tu escuela Pero a la escuela hay que ir también A la escuela hay que ir Somos un pros Os mandamos un beso No olvidéis suscribiros Y darnos me gusta Sí, que siempre va bien Sí Que nada Llegamos a nuestro palaizo No sabemos por qué día vamos Por eso ya no lo decimos Pero Nos lo estamos pasando súper bien Todo va muy guay Y en nada Estaremos en otro sitio Muy guay Donde ya Nos asentaremos un poquito Igualmente os lo enseñaremos Y será Nuestro nuevo hogar Bueno un tiempo sí Nuestro nuevo hogar Así que nada Hay ganas Hay ganas Que llevamos de hoteles un mes Y cansa Sí, sí Vaya Y de villas Una semana Madre mía Estoy cansado un día Bueno Así que nada familia Chao, chao Guaja Aquí veis a los dos medicando No se ha extendido la luz Para que lo veáis Pero en verdad Tiene que estar así No se ha extendido la luz No se ha extendido la luz No se ha extendido la luz